Buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más de Mike TJ, hoy vamos a jugar a Jurassic Park, el juego que salió en 1993 para Super Nintendo, para la NES, perdón, la Super NES Y bueno, es un juego que es bastante largo, largo para lo que era un juego de la época, ya que no se podía ni grabar y podías estar perfectamente 8 o 9 horas con la consola encendida Cosa que para las consolas de la época era bastante, bastante tiempo, así que nada, vamos a jugar, no esperéis unos gráficos bestiales, es un juego del año 93, tiene ya 22 años Así que, vamos a ello, por cierto, volvemos a Isla Nublar Eh, para estos, eh, ahí va Que me mata el Consonatus Ven aquí, ven aquí, bonito Uh, un Diloposaurus Vale Esto es la vida Y quiero ver como se cambia de arma Vale Vamos a por el Diloposaurus que hemos visto por aquí Uy, esto está cerrado Uh, velocidad reactor, vámonos Paso, paso, paso Dejadme en paz que no quiero Bueno, quiero gastar balas de escopeta en Ah, velocidad reactor Se ha dormido Hostia Que musicote Me recuerda muchísimo cuando jugué la primera vez Pues ya me han chafado la vida Vale, pues aquí Llegamos a un bunker Vamos a seguir Tenemos cinco vidas Como podemos ver en los gorros de Alan Grant Y por aquí creo que había Uy Vale Vale, cogemos las bolas Me están dando Joder, con los Consonatus Me están dando pa'l pelo Baja, baja Vale, pues vamos a meter dentro del bunker El bunker de seguridad Y aquí los gráficos cambian Y se vuelven a 3D Bueno, un 3D que era lo que tenía la Super Nintendo La época Pues esto Esto es lo que veis Uh, a ver Veníamos allá los velociraptores Rojir Ala, a tu casa Uy Vale, aquí hay una pila Para la visión nocturna Vamos por aquí No, los dinosaurios Parece que llevan Dinomita instalada Porque matas a uno y explotan Vale, aquí hemos matado a otro Vamos a volver Porque aquí nos hemos dejado Otra puerta Uy Uy Uah Que mal Ojo, tengo que matar con esta Raptor Estamos Ahí había Ahí había un ordenador Ahora veréis para lo que valen los ordenadores ¿Dónde estás? Vale Se ha quedado dormido, ¿vale? Con esto los aturdimos Pero Se vuelven a levantar Así que hay que ser Raudi veloz Y vamos al ordenador Y ahora veremos la mano de Aaron Grant Error Sistema iniciar Apagado Acción Necesita reiniciar el sistema Vale, pues salimos Vale, primero hay que conectar la electricidad del parque Muerto Sí, no tenía vida Vamos otra vez para adentro A ver, estamos en una barraca Vale, son más fáciles los Raptores que los Diroposaurus Vale, aquí está el generador Ahí lo vemos, el generador del parque Es lo que activa la doctora Elie Sadler Cuando está Tim subiendo por la valla Ueh No me vas a dar Uff Potencia para generador encendida Vale, perfecto Pues Sin armas Estamos bastante jodidos Eh, eh Pollo 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 Explosivos Explosivos Bien, bien, bien Eh, vale ¿Cómo eran las gafas de visión nocturna? ¡Hostia! Es que el control es bastante ortopédico Esto era para dormirlo El lanzador para bombas y municiones No es lo que quiero Vale, aquí igual va a estar iluminado todo Hola, explota Ya habíamos visto aquí a la de... No, estaba aquí El ordenador Aquí estaba Habíamos visto Si mal no recuerdo El sistema no puede iniciarse Desde el esta Desde el esta Una palabra nueva que aprendemos Que seguramente esté mal escrita Por la traducción Y por aquí teníamos un ascensor Que lo habíamos visto Aquí Y musiquita de ascensor Uy, le he vuelto a dar para arriba Fallo, fallo Vamos para afuera ¡Eh! No, 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 no Otra vez Nos estaba esperando el Diloposaurus Ahí en la puerta Qué cabronazo Uy, pollo, 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 pollo Un muslito de pollo Vale, pues por aquí hay un Diloposaurus Porque lo acabamos de oír Escupiendo Uy, a ver Ahí No estará por ahí No, está por aquí Pero está Perdido ¿De atrás hay algo? No Vale Pues tenemos aquí Un Diloposaurus Que va a morir ahora Y el Velociraptor Que también ha muerto Perfecto Bueno, pues vamos a seguir Por este pasillo Llegar a creerme Que de pequeño Me aprendí los mapas De todos los bunkers Y todo Uf He tirado ahí un arma Uf, bueno mal que he conseguido armas Tenemos que llegar a encender uno de los ordenadores Ordenadores para poder Para poder Activar toda la energía del parque Y con ello jugaremos Con las diferentes puertas que se pueden ir abriendo de las alambradas Ahora lo veréis Necesitas la tarjeta de Ian Malcom Vale, perfecto Pues nos volvemos otra vez para afuera Hemos despejado al menos todo el bunker Tal vez hay más dinosaurios Como es obvio Y nos vamos para arriba Vale, vamos para arriba Y vamos a salir otra vez Al exterior A la isla nublar Y nos vamos a ir al centro de visitas Si mal no recuerdo Ahí estaba la tarjeta de Dennis Nedry Con la que se podía activar Todo el control del parque Vale, esto era lo que adormecía a los dinosaurios ¡Gallimimus! Vale, Tim Si te quitas Otro de los fallos que tenía el juego ¡Ueh! Jodidos Los pantallas Los raptores no te atacarán Si no los disparas Como podéis ver es Es mentira Nos lo dice Dennis Nedry Y esto es lo que tenemos que conseguir Tenemos que conseguir Todos los huevos del parque Quedan 17 A ver si se quita esto ¡No, no, raptor! Un parque de cefalosaurio Un parque de cefalosaurio Vale, aquí tenemos Una montaña Se supone que estos son montañas Vale, aquí hay otro huevo Vale, había bombas de gas Aquí vemos otro búnker a la derecha ¡Fuera! Ay, pensaba que había que romper la piedra ¡Otro huevo! Vale, pero quita, quita que no te veo Esto Es que no lo entiendo Aquí en Fuenlumbreras Que desarrolló esto Y le dio por ¿Pedrolo? ¡Ah! Me lo tragué Y seguramente esta piedra Caiga ahora Al pasar nosotros por aquí ¡Oh! Pues no Se ha caído otra Vale, pues dejamos las montañas Y no Bueno, montañas Parece más un desierto Vale, aquí es de donde venimos Y vamos para el centro de visitantes Vale El objetivo es llegar al barco No, al barco no Al helipuerto Al barco también podemos entrar Pero primero vamos ¡Uh! Me mató ¿Tengo el huevo cogido? ¡Ah! Uf Pues hay que volver a subir ¡Uy! Creo que hay que volver a subir ¡Uf! ¡Hola! ¡Ah! Que mejor hay que pegarle dos Hay que pegarle dos Escopetazos Me creo que tengo el arma este Que habéis visto antes Que es como una especie de De dardos Que eso sí que los mata De un solo golpe Vale Lo bueno Es que nada que volver a por los huevos Cuando nos maten Que está la partida Por donde la hemos dejado Y vámonos de aquí Antes que vengan más Velociractores Vamos para el centro de visitantes Nooo Estúpidos velociractores Tu sensor de emoción Solo funcionará Cuando el ordenador Se reinicializa Vale Alex Gracias O sea que tenemos que iniciar Todo el sistema Para que tengamos un sensor De movimiento de dinosaurios Perfecto Salta Salta Sin parar Vamos Vamos Doctor Grand Venga La pena es que los enemigos Se respawnean Todo el rato Uy Vámonos de aquí Vámonos 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 Sal de aquí Grand Vamos Doctor Alan Grand No te comas a los dinosaurios No te abraces a ellos Son malos Son malos Aunque sean pequeñitos Son adorables Pero son malos Son malos Son malos Son malos Vale El velociractor está por allí Vale Ya hemos pasado Si se nos cierra la puerta Nos electrocutamos Vale Esto es el Uy Super libélulas Esto es el centro de visitantes Este es uno de los edificios principales del parque Lo recordaréis de la película Vale No dispararé a los gallimimus Porque puedo provocar una estampida Vale Pues entramos dentro del centro de visitas Y aquí si que podemos activar el Pues La cocina Y te cambio Lo siento Este es el mejor arma del juego Los cohetes A tomar por saco Joder Y me tiene que dar Pesado Que pesado Es que gira muy lento Estamos acostumbrados A un juego más rápido En los shooters Y claro Jugamos a un shooter Del año 93 Con la limitación técnica Que había en las consolas Y nos pasa esto Vamos Diloposaurus Vamos a ver Que nos guarda El centro de visitas Eh Lo bueno es que al menos Los diloposaurus No se mueven Que mira pues Eso que ganamos Ala Explota Explota Una vasija Y más cohetes Por aquí Bien Habrá algo por detrás No Eh Otra puerta Por aquí Que no hemos entrado Es que tienen que Están todos los dinosaurios Dentro del centro de visitas Del parque No me digas Ah Por aquí hemos entrado Uff Es que es súper ortopédico El control Hola Hola Me han matado Ah claro Que no tenía la pila Dentro del edificio Ay Que idiota soy Un muslito de pollo No No lo cojamos todavía Foto Oh El refrigerador Aquí es donde Encerró A uno de los velociraptores Hasta delante Joder Que prefire Tiene Cago en la leche Fue Me ha quitado Media barra El Diloposaurus Vale Vale No Solo he putido La tarjeta De John Hammond Vale Más lanzacohetes Vale Esto parece ser No sé si es la sala de embriones Puede ser Y por aquí habíamos visto Uy A ver si lo hago bien Por aquí habíamos visto No Esto es el refrigerador Pues tenemos que ir por aquí Uno de los ascensores Vamos a esquivar las mesas Aquí está Y bueno Creo que podemos ir hacia arriba Y hacia abajo No Solo nos deja ir hacia arriba Vamos Para arriba Otro más para arriba Y salimos A la mejor combinación de armas Es esta Obviamente Yo no sé Que energía acabo de aumentar Uh Que bien Wallhack Llevo wallhack Me lo he cargado sin mirarle Aquí Y ahora estamos a la planta De arriba Del centro de visitantes A ver Si los pequeños Consonatus No nos hacen nada Y por aquí Creo que había un huevo Por esta esquina Vale Tenemos la tarjeta de Seguridad De John Hammond Vale Pues podemos entrar Donde antes no nos dejaba A ver si se quita El cartel Que es un Uff Es que es un gran fallo Lo de que no se quite El puñetero cartel No Diloposaurus En la cima del Centro de visitantes Creo que me ha dado y todo Pero el juego se ha bugado Ay no me lo ha contado Pero bueno Vamos a ver si hay algún Huevo de dinosaurio No veo No veo Es que A tomar por saco Ya me ha hartado De los No no Joder Pazo salto Ha pegado Que susto me ha dado El Cojo raptor este Madre mía Ya ha saltado Una planta entera A ver Quien diseña Estos Raptores Porque Es que no 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 Ah mira mira Si entro y salgo 20 veces Estará la vida ahí Y las armas Vale es bueno Saberlo Vale que podemos hacer Vamos a la planta De en medio O bajamos a la de abajo Que está La tarjeta de jamón Vale nos vamos A la primera planta Que está la tarjeta De jamón Muslito de pollo Refrejado Ya hemos estado Como hemos Como hemos matado A todos Y no hemos dejado Ninguno Con el arma este Que los atonta Eh 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 Quizcal Quizcal Uff Pasamos otra vez Para cogerlo He visto Ahí Era esta La tarjeta Joder Vale Ya hemos entrado Con la tarjeta John Hammond Hemos llegado A otro ascensor Y si nos deja Nos iremos Para abajo No 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 Otra vez Para afuera Es que no me fío Es que tiene que haber Por aquí No llegas eh Menos mal Que no te mueves Vale No tengo gafas De visión nocturna Entrar ahí dentro Es una locura Es un suicidio Me dieron Sus escupitajos Oye ¿Por qué no se matan Los raptores Con los diroposaurus? Es que no lo entiendo Es Como si de repente Fueran tan amigos Vale Otro por aquí Que ha caído Estoy super perdido Sala de control Esto me gusta Otro ascensor ahí delante Pollo 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 Me se debe Dar la tarjeta De Eli Sadler Pues nada Vuelta para atrás A por la tarjeta De Sadler Que a saber Donde puñetas está Ay Quiero un Quiero un ordenador Para activar La seguridad del parque Vale Por aquí hay El oposaurus Además aparez Uno por aquí Y el otro Tiene que estar Perfecto No más no Tres Vale pues ya tengo Las Las gafas De visión nocturna Otra cosa Tampoco te las avisa O sea o hacer memoria De que las tienes O te arriesgas A Pues eso A que te coman Vivo A oscuras Pues bueno Munición Un raptor Que no vamos a dejar Ahí vivo Un raptor Para nada Porque Bailada Así que nada Volvemos a subir Hasta que no tengamos La tarjeta El Eli Sadler No podemos hacer Nada por aquí Así que entramos Al ascensor Y vamos a la planta Uf Ya me he perdido A la planta de arriba Había otra sala Que tenía Visión nocturna Y vale aquí estamos Otra vez En la planta baja Del centro De visitantes Aquí no había entrado Eh una tarjeta De quien será La tarjeta De Alan Grant Uf Pues a saber Para que nos vale La tarjeta De Alan Grant Tampoco nos avisa En ningún momento Las tarjetas Que disponemos Que bueno Es un juego Del año 93 Pero bueno No se lo veo Algo tan básico Para la aventura Y nos vamos Del centro de visitas Porque creo que No hay mucho más Que hacer por aquí Y bueno Yo creo que lo vamos a dejar Esperame Aquí al centro de visitas Lo vamos a dejar por aquí Hemos visitado El centro de visitas Hemos visto un poco La mecánica del juego Eh os recuerdo Que es un juego Del año 93 No tiene unos gráficos Como un Call of Duty O un Crysis Pero bueno Es bastante divertido Y es lo que nosotros Cuando éramos más jóvenes Pues podíamos jugar Así que nada Lo dejamos aquí Y hasta el siguiente vídeo Un saludo